Música Si no me equivoco, creo que hoy, creo que hoy salió a la venta, hoy salió a la venta, se llama mañana, o sea, hoy salió a la venta pero dice mañana, o sea, hoy salió a la venta pero es mañana, este es el sencillo, suelta mi mano Si, si, tres, cuatro No, no es necesario que lo entienda, porque nunca le ha servido la razón Al corazón, el corazón No piensa no, mi vida Para que te esfuerzas No me tienes que explicar Siempre amaré tu libertad Por mucho que eso duele Y sí, entiendo que quieres hablar Que a veces necesitas saber de mí Pero no sé siquiera saber de ti Vivir así, seguir así Pensando en ti Suelta mi mano ya por favor Entiende que me tengo que ir Si ya no sientes más este amor No tengo nada más que decir No digas nada ya por favor Te entiendo pero entiéndeme a mí Cada palabra aumenta el dolor Y una lágrima Quieres salir Y por favor no me detengas Siempre encuentro la manera Quieres seguir y de vivir Vivir así, vivir así, seguir así Vivir así, seguir así Pensando en ti Suelta mi mano ya por favor Suelta mi mano ya por favor Entiende que me tengo que ir Si ya no sientes más este amor No tengo nada más que decir No digas nada ya por favor Te entiendo pero entiéndeme a mí Cada palabra aumenta el dolor Y una lágrima Quieres salir Suelta mi mano ya por favor Entiende que me tengo que ir Si ya no sientes más este amor No tengo nada más que decir No digas nada ya por favor No entiendo pero entiéndeme a mí Cada palabra aumenta el dolor Y una lágrima no quiere salir Muchos gracias Muchísimas gracias Leonel y Noel Oye, me encantaría presentarlos así como Como eran los programas antes Que eran así de Leonel y Noel Están aquí con nosotros Claro que sí Con sus bellas melodías Muchas gracias Un placer Aquí está Aquí está increíblemente Este acetato Este acetato Oye, aquí está la portada Lo tengo al revés, ¿verdad? Aquí está la portada Haz un sumin ¿Quién es esta? ¿Quién es? Un sumin Esa es una modelo ¿Ves el dedo aquí? ¿Quién es esta? ¿Quién es esta? Es una modelo muy linda Que nos acompañó en las fotografías Que la verdad es un gran, gran trabajo Ella como que encarna el futuro A ver, déjame ver A ver si encarna Déjame ver si encarna el futuro Encarna el futuro Además en el bucle Lo encarna mejor Ahí lo vas a ver adentro Tuve la paciencia Estar como cuatro horas ahí en el balcón Cuatro horas en el balcón Y la gente decía Bueno, ¿y qué tienes a loca ahí? ¿No? Ahí está a la mitad nada más Fíjate, aquí como que van Te voy a hacer la historia Es, fíjate Hace el close-up Cuando quieras Aquí, aquí es La historia de Oye, güey ¿Este será el baño? ¿No? Este es el baño Luego le das vuelta acá Le das vuelta acá Y dices Pues no A ver si es más adelante Dice Chida la lamparita azul, ¿verdad? En un hotel Dice No te fijes en eso Yo tengo ganas de ir al baño Y luego La siguiente Ah, fíjate Aquí ya se pone interesante Porque Ella, ella casi está en el baño Mira Ahí está Ahora En la otra Entonces, ¿quién se ¿Quién se estaba desvistiendo? A ver, espérate No entiendo Aquí está Aquí no está Es todo un misterio este arte Y luego Ah, estos cuantos siguen Siguen buscando el baño Ahí ya salimos Ahí ya salimos Salieron y dicen Oye, güey, ¿qué comiste, cabrón? Oye, espérate Esta es la portada Yo voy atrás Oye, esta es la portada Sin bandera Unas nuevas La verdad es una superproducción Increíble Igual Las voces Las armonías Todo el sentimiento El arte que tienen ustedes Para componer Y cantar La verdad Sin bandera Hoy a la venta Hoy salió la venta Hoy mismo Sin bandera Habrá lugares donde tarden No sé Dos años, tres años en llegar Pero espérense O tomen un avión Vayan Oye, ¿qué nos están viendo en dónde? En Guamuchis Voy para allá Te lanzas para allá Compras el disco Compras el disco Y llegas y dices Oye, el disco ¿Cómo ve que ya no hay? Pero usa el teléfono Si quieren Usa el teléfono ¿A dónde hablo? A la disquena A la venta de discos Aquí en Mérida Mare Voy para allá Imagínate Ya saben señores Vayan a donde sea Pero encuentren este disco Mañana O sea Vayan hoy Pero el disco Mañana Hoy Vayan mañana Lo consigan mañana Y luego lo otro se llama pasado Va a ser una confusión Todo esto Increíble Mañana y luego lo otro se llama pasado Así es Lo del librito En el disco pasado Estamos buscando Pero no el baño Si no lo estamos buscando Exactamente Entonces este es mañana Y luego van a ser pasado Exactamente ¿Qué están pasados? Un poquito Ahí es donde va a tener sentido Todos los libritos Bueno cuando ya consigan Todas las fotos De todos los discos Las unen No saben qué historia Bonitos Bonitas escenas Con lo del baño Y todo es increíble Con lo del baño es bonito Señores Es sin bandera Mañana ya está la venta Regresamos Lo puedo hacer Con mi querido Abel Membrillo Así es Mi querido Abel Y recuerden Que Tenemos un gran sketch Que no se deben perder Y que sin más rollos Para lograr tus sueños Alimentate con la mejor Leche Al pura No se despeguen De otro rollo Porque estará también ahí La gran carrera de Botalga Ya están todos esperando A la vejita Regresamos con el reportaje De Jordi Ellas demostran